Una noche de caos. Los disturbios estallaron en Ferguson en noviembre al saberse que un policía blanco no sería procesado por el asesinato de un adolescente negro desarmado, Michael Brown. Cuatro meses han pasado y este pequeño suburbio de Missouri todavía vive las repercusiones. A Susan Brown hoy le cuesta llegar a fin de mes. Desde la era de Mike Brown el negocio bajó casi a cero. Todavía están asustados de que cualquier cosa pueda pasar en cualquier momento. Ellos no quieren quedar atrapados. Hay mucho caos, eso es lo que pasa. Se producen protestas nocturnas frente a la estación de policía de Ferguson desde la muerte de Brown. Y hace poco sus argumentos fueron reforzados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la policía de Ferguson de tener prejuicios raciales. Varios funcionarios de alto rango ya han demitido, pero los manifestantes dicen que aún queda mucho por hacer. El viejo sistema no tiene éxito, eso es principal. Ahora existe la oportunidad de que la gente de ahí adentro, que hable en nombre del pueblo de Ferguson, ojalá haga algunos cambios. Un reciente ataque contra dos agentes de policía puso más presión sobre la comunidad y muchos se preguntan hasta qué punto puede llegar a mejorar la situación sin que se produzca un cambio radical. Cuando se tiene una estructura que tiene una base muy pobre y defectuosa y su esqueleto interno está débil y erosionado, no hay necesidad de construir a partir de él y sobre él, algo que no pueda soportar. Bajo la atención de los medios, durante meses Ferguson intenta romper el ciclo de violencia. Hoy la mayoría espera que sus vidas vuelvan a la normalidad. Algunos comerciantes ven que el tiempo se les está acabando.